Hoy nos acompaña Sandro Marconi, vocero del Consejo Nacional de Educación. Tenemos que saludarlo porque además el Consejo Nacional de Educación ha emitido un comunicado muy claro y directo sobre el tema de lo que está pasando en el Congreso de la República y la afectación que podría tener esta norma principalmente sobre la conformación del Consejo Directivo de las UNED. Sandro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Radio 1. ¿Cuál es la posición del Consejo Nacional de Educación sobre esta norma? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar en Radio 1, Fernando. Gracias por el interés en el tema. Creo que lo que has estado resumiendo tú es fundamental. El Consejo Nacional de Educación tuvo la oportunidad de opinar técnicamente en contra de este proyecto, ¿no? Una opinión desfavorable. El Consejo Nacional de Educación es un ente consultivo. Son 25 consejeros que son nombrados por seis años de distintas trayectorias, con distintas especialidades, ¿no? Entonces es difícil, por ejemplo, resumir en que todos son caviares porque largamente muchos de ellos no entrarían en esa clasificación, ¿no es cierto? O sea, ni las quisiera usar. Hay que entender que hay consenso en relación a esto en izquierdas y derechas. En realidad esto no es un tema de política partidaria, ¿no? Este es un tema, como tú bien decías, de fijarse en los estudiantes. Las condiciones mínimas de calidad, que son las que se han recién establecido. O sea, la reforma universitaria recién ha dado el primer paso. Obvio que ese primer paso le iba a doler a algunas organizaciones, ¿no? Pero es fundamental porque la mejora en la calidad de la universidad impacta en la mejora de los docentes, eso impacta en la mejora de la formación, eso impacta entonces en más y mejores oportunidades laborales para los chicos. No tiene sentido que las familias hagan esfuerzos enormes para pagar universidades y que luego eso no genere ninguna diferencia en el mercado. Un título devaluado, un título sin valor, ¿no? Es efectivamente una cosa paliativa, eso engaña a muchachos, ¿no? Entonces, contra eso es que tenemos que nosotros ser firmes como sociedad, estudiantes, docentes, la comunidad educativa en general, las mismas empresas, porque también ellos van a ver mermada la calidad de sus trabajadores. Yo sí creo que en este sentido tendríamos que tener consenso todos y darnos cuenta que están jugándose intereses muy pequeños, muy mezquinos, muy puntuales, que no nos podemos quedar callados respecto a eso. Ahora, en parte de ustedes del comunicado también mencionan al Tribunal Constitucional, ¿podría terminar eso en el TC? Debería, y además hay precedentes, digamos. En el caso de que el Congreso, y quisiéramos pensar que va a haber una especie de retroceso, de recapacitar, aprobar a esta ley en segunda instancia, tendría que convocarse a la máxima autoridad constitucional, que además ya de alguna forma se ha comunicado en una sentencia anterior, ¿no? Cuando empezó este tema de la reforma universitaria y el tema de las acreditaciones y de las certificaciones, hubo pues dolor también en algunas organizaciones, en algunas personas, ¿no?, que veían de alguna forma afectado su negocio. Y aquí el punto es, no hay problema si una organización puede generar un margen, una utilidad haciendo un servicio, siempre y cuando lo haga bueno, con condiciones mínimas de calidad. No podemos permitir que el servicio educativo, que es el motor de la nación, el motor de la república, es la educación, y más aún la educación superior universitaria. El estándar de la educación superior universitaria no puede ser menor, ¿no?, tiene que ser el máximo posible y recién estamos en camino. Y eso que es la primera etapa y les colocaron condiciones mínimas para poder desarrollar la vida académica universitaria. Así es, ni siquiera estamos hablando todavía del máximo estándar, ¿no?, que podríamos, ¿no?, estamos hablando. Entonces, lo más increíble de todo esto es que los distintos indicadores en términos de presencia en rankings, en términos de publicaciones, en términos de calidad de los docentes, todos los indicadores arrojan resultados positivos, ¿no? Se está haciendo maniqueísmo, se está planteando un tema de autonomía cuando justamente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a que no afecta a la autonomía, ¿no? O sea, que exista un ente regulador, ¿no? Es como, es claro, es como que las empresas de telecomunicaciones fueran, ¿no?, los que se encarguen... Estuvieran en el directorio de Ciptel. Cada operador estuviera en el directorio de Ciptel. O las mineras en Ocinermín, ¿no es cierto? O los transportistas en su tran. O los transportistas en su tran. Es lo mismo, ¿no? Entonces, se está haciendo una narrativa populista, maniqueísta, ¿no?, tratando de, digamos, de hacer ver esta ley como un tema de autonomía universitaria. Y como tú mismo decías, las propias universidades están diciendo no es así. Todo elemento, toda instancia técnica que ha sido consultada sobre este tema ha opinado desfavorablemente. Se está haciendo contra el consenso académico, ¿no? El Congreso está haciendo oído sordo de lo que le dice todo el mundo, ¿no? Entonces, es complejo, es un precedente bien complejo porque esto podría ser lo primero de muchas otras cosas que se estén armando, ¿no es cierto? No podemos retroceder en las reformas que se han empezado. La reforma universitaria, la reforma magisterial, ¿no? La reforma curricular. Hay una serie de elementos en educación que, por supuesto, van a costar esfuerzo a la sociedad ir mejorando. Pero no podemos ir por la ruta fácil, ¿no? Claro, y hay un sector que tú lo has mencionado claramente y también lo dice el comunicado que básicamente es el negocio que han venido haciendo con la educación, lo cual no se debe permitir, ¿no? Pero está el otro tema también de que hay otro grupo que busca la llamada autonomía universitaria donde nadie los puede tocar, nadie puede intervenirlos, nadie puede hacer nada con ellos, que también se ha demostrado en su momento ha sido lesiva. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la autonomía universitaria tiene un contexto que es fundamental, ¿no es cierto? Que además está en el origen de la universidad como tal, ¿no? Hace muchísimos años en el mundo, ¿no? Y tiene que ver, claro, la ciencia, el conocimiento, no puede estar atada, maniatada por intereses políticos, por intereses de corto plazo. Las universidades deberían estar generando conocimiento y valor en el mediano y largo plazo y no respondiendo a intereses particulares. La universidad como concepto necesita efectivamente esa autonomía. La universidad peruana hoy la tiene. La SUNED no interviene con la autonomía, ya está probado, está dicho de distintas formas, en distintos foros, por distintos actores, todos, digamos, de distintas tiendas políticas, ¿no? Pero la interpretación que le dan es a que no puedes meterte en lo que yo hago administrativamente y estas cosas. Esa es mi autonomía, dicen ellos, porque lo de la ciencia y todo y el debate que puede haber, eso es perfecto, ¿no es cierto? Creo que eso es un foro en el cual las universidades en el mundo se da. Pero el otro es el que ellos quieren, que no me fiscalicen, que no, que estoy como señor feudal, sentado en el rectorado, como vicerectores y hago lo que yo quiero. Y además hemos tenido ya universidades, ejemplos de universidades en donde el rector, ¿no? Que en teoría eran universidades sin fines de lucro, pero el rector ganaba millones de soles mensuales. Entonces, no, no, pero digamos, supongamos que el rector gana millones de soles mensuales, pero aún así le entrega servicios de calidad a sus estudiantes, ¿no es cierto? Esa sería una discusión, pero en este caso no era así, ¿no? El servicio no era de calidad, no tenía las condiciones mínimas. Yo creo que ese es un elemento importante. Tenemos que recordar que todo esto está solo jugando con las condiciones mínimas. No les estamos exigiendo a las universidades peruanas, ¿no es cierto? Las UNEDO no les ha exigido que se pongan a la altura de las líderes mundiales, ni siquiera de las líderes regionales. Solo les está pidiendo condiciones mínimas, ¿no? Y aún así, pues más de 50 no han podido hacerlo, ¿no? Sí, lamentablemente, pero miren, o sea, creo que amigos oyentes y televidentes, ustedes deben haber visto el reportaje de Luna y cómo se ha traspasado una propiedad de la universidad a su nombre y luego la alquila a la propia universidad. Es decir, ya pasándose los... Esa universidad, por ejemplo, no está licenciada. Pero es un ejemplo de los manejos. Yo quiero invitarlos también, no sé si lo habrás leído, pero acabo de terminar plata como cancha, ¿no? Y también el manejo y el dinero de la universidad de Acuña también es vergonzoso que los dineros de los estudiantes se utilicen para campañas políticas y temas de enriquecimiento, cuando en realidad lo que nace universidad es básicamente para brindar educación y brindar un servicio que puede tener... Porque todas son de servicio, ¿no? Pero lo que hacen es lucrar con la educación y las aspiraciones que legítimamente tienen los estudiantes, ¿no?, de conseguir un título. Totalmente. Y hay que aclarar también, Fernando, que los otros argumentos, estos argumentos de que los chicos, los estudiantes se están quedando en la calle, no es verdad. Hay rutas, ¿no? Las universidades se les corta. Cuando no son licenciadas, no pueden tener nuevos alumnos, ¿no es cierto? Y tienen plazos, tienen la opción de hacer convenios con otras universidades. La SUNEDU está haciendo seguimiento. Entonces, no se va a dejar al estudiante desamparado. Eso no es cierto. Lo están tratando de manipular a los padres y a los estudiantes. Por supuesto, ojo, ¿no? Si una universidad de baja calidad, que con exigencias y niveles de exigencia no buenos, ha logrado que su estudiante tenga un nivel no óptimo, seguramente a ese estudiante le va a costar trabajo encajar en un nuevo estándar, en un nuevo nivel, en una nueva exigencia. Pero a la larga es mejor para él. Los estudiantes tienen que entenderlo. Los chicos y las chicas tienen que entender que ser exigentes en su educación superior es fundamental, si no es una inversión tirada al agua. Pero el otro argumento adicional tiene que ver con que hay que dar esta segunda oportunidad. Cualquier universidad que no recibió licenciamiento puede volver a presentarse. No hay ninguna necesidad de cambiar la ley, no hay ninguna necesidad de cambiar nada. Lo que acaba de hacer la Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Exactamente. O sea, se puede volver. O sea, si no, no es necesario. Entonces, hay falacias. La narrativa respecto a esta ley está llena de falacias, ¿no? Ahora, desde el Congreso hay otro proyecto que también pretende llevar adelante cambios en el tema de la participación de los padres en el diseño de la educación en el país. ¿El Consejo Nacional de Educación ya se ha pronunciado sobre este tema? Bueno, sobre esta norma en particular todavía no nos han pedido opinión formal. En general, como tú sabes, además las opiniones son consensuadas. Tienen que colegiarse entre los 25 consejeros. En general, ¿no? Si pensamos que la participación de los padres de familia en la educación es fundamental, ¿no? Pero al mismo tiempo, y a esto casi más como una opinión personal que como una opinión del Consejo, hay que recordar que hay cierta especialización, ¿no? Uno no puede pretender, como padre de familia, saber exactamente cómo y qué se tiene que enseñar, ¿no es cierto? Porque no es especialista pedagógico. Creo que esta ley toca también otro tema que ha sido muy importante en estos años en el país, que es la revalorización de la carrera magisterial. Ser profesor es una profesión como ser médico, ¿no es cierto?, como ser arquitecto. Es una especialización, hay técnicas, hay teorías. Entonces, tenemos que entender que los especialistas de elaboración de materiales tienen un trabajo que hacer, tienen un sentido, tienen una lógica. Por lo tanto, probablemente la intervención, la incorporación de los padres de familia, la participación de los padres de familia, ¿no? Más que estar fijándose en los contenidos, ¿no?, debería ser incorporarse y entender cuáles son las competencias que sus hijos deben alcanzar, qué deben ser capaces de hacer, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es importante que los padres de familia participen y tengan, pues, una opinión, no hay que desmerecer ni perder de vista la importancia de la especialización, ¿no? No cualquiera, solo por tener ganas de enseñar, se puede volver maestro, ¿no? Es una profesión que se tiene que estudiar como cualquier otra. Y sobre el tema de la presencialidad, que es lo que nos preguntan permanentemente los padres de familia, ¿qué ha propuesto, qué está manejando el Consejo Nacional de Educación? Bueno, y te agradezco muchísimo la pregunta, porque además hoy empieza el Encuentro Nacional de Educación, el segundo Encuentro Nacional de Educación, que tiene como objetivo ese, pues, este retorno, no una pregunta, el retorno, ok, pero ¿para qué?, ¿no? O sea, regresar a los locales escolares, a usarlos físicamente, presencialmente, ¿no?, pero con mejoras pedagógicas, ¿no es cierto? Entonces, el Consejo lo que dice es, efectivamente, el, digamos, estar aislados, el no poder coordinar entre pares, conversar entre chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes, con sus docentes, los docentes también entre ellos, eso es perjudicial. Y es importante regresar a la presencialidad física lo más rápido posible, pero no podemos tapar el sol con una mano, o sea, tenemos falencias y carencias, entonces hay que invertir, el retorno tiene que estar acompañado de una fuerte inversión y una fuerte voluntad política, ¿no?, porque si no, entonces vamos a llevar a nuestros chicos y a nuestras chicas espacios que no van a estar preparados, más allá de la pandemia, ¿no es cierto?, más allá del contagio o no, ¿no?, necesitamos que los chicos den un salto. La educación básica regular en el Perú en el 2019 no era la mejor, entonces no podemos pretender regresar al 2019, eso no tiene sentido. ¿Qué hemos aprendido en los dos años de pandemia para mejorar el sistema educativo? Exactamente, ¿no?, y en esa lógica es que el Encuentro Nacional de Educación lo que está planteando es, primero, una mirada de lo que ha pasado en la región, luego una mirada a nivel nacional, que es el día de hoy, el día de mañana, lo que vamos a tener son casos, tres casos de éxito, explicados uno, una escuela en Piura, una universidad en Arequipa y un instituto tecnológico en Amazonas, ¿no es cierto?, o sea, los tres niveles están representados de alguna manera, ¿no?, en estos tres casos, pero además de eso, esa es la parte más pública, más abierta, tanto hoy, mañana, como el tercer día, que es el primero de marzo, lo que tenemos es un trabajo de talleres, ¿no?, no queríamos en este contexto trabajar, pues, un evento expositivo, convencional, como siempre hemos vivido, entonces, el Consejo y el equipo técnico del Consejo Nacional de Educación ha hecho un esfuerzo enorme para diseñar, pensar, armar algo que permita colaborativamente construir con cientos de personas recomendaciones que respondan a lo heterogéneo que es el país, ¿no es cierto?, no sacar cuatro recomendaciones para todo el país, sino responder a lo diverso, que son las situaciones que vivimos, cómo es distinta, pues, una zona rural en la selva que una zona rural en la costa, ¿no?, cuál es la problemática de las zonas periurbanas, entonces, todo esto buscamos a través de especialistas, gente de organismos internacionales, ONGs, direcciones regionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no?, gente que nos va a ayudar en estos talleres a tratar de encontrar, pues, una serie de recomendaciones, como te digo, que busquen recoger los aprendizajes del 2020-2021, no han pasado por gusto, ¿no?, nosotros, el país, la República, le merece, ¿no?, hacer un análisis, pararnos sobre lo aprendido, para que todo esto que hemos sufrido no haya sido en vano, ¿no? Este segundo Encuentro Nacional de Educación, ¿qué día se desarrolla y quiénes participan? Empieza hoy, el ocho, mañana nueve, son los dos primeros días, el público objetivo es estar destinado a gente interesada, por supuesto, en la educación, docentes, directores, promotores, ¿no?, tomadores de decisión. Y hay un tercer día, que es el primero de marzo. ¿Por qué el primero de marzo, no es cierto?, ¿por qué el tercer día tan separado? Claro, ocho, nueve y hasta el uno de marzo. Además de las sesiones plenarias, digamos, que van a ser hoy y mañana, tenemos estos talleres en paralelo, creo que son cerca de veinticinco talleres que van a estar sucediendo en paralelo con cientos de personas, y entonces la idea es, luego de recoger la información hoy y mañana en estos talleres, estos son talleres por invitación, ¿no? Ya. Las sesiones plenarias son abiertas y van a poder hacerse en el Facebook del Consejo Nacional de Educación, pero estos talleres son por invitación, por roles específicos, tratando de ser lo más amplios posibles, hay muchísima gente de regiones, queremos escuchar lo que está pasando en todo el país y trabajar con lo que está pasando en todo el país. ¿Es por Facebook? No, se va a usar Zoom, nosotros lo que se va a hacer, digamos, por público, digamos, se va a hacer el streaming del Zoom, va a ser por Facebook, pero se va a usar un Zoom, y los talleres también se están haciendo con distintas herramientas. Claro, pero yo que soy maestro, por ejemplo, padre de familia, ¿lo puedo ver por Facebook? Por el Facebook del Consejo Nacional de Educación. Y ahí puedo escribir si tengo alguna duda o cualquier tema, preguntas. Absolutamente, totalmente. El equipo técnico está ahí atento para recoger las preguntas. Algunas que no puedan ser contestadas en ese momento, sí serán incorporadas en este proceso que se va a dar entre el 9 de febrero y el 1 de marzo de sistematización. Entonces, ese es el rol que juega el tercer día. El tercer día le devolvemos a la comunidad educativa a todos los que participaron, les comentamos y les mostramos, ¿cierto?, los resultados. No del Consejo Nacional de Educación, sino los resultados del trabajo de todos los que participaron. Perfecto. Una última. ¿A qué hora es, por ejemplo, hoy o dónde obtienen información los interesados en participar? Hoy día a partir de las 5 y media, me parece, en el Facebook del Consejo Nacional de Educación o en la página web del Consejo Nacional de Educación o en el Twitter del Consejo Nacional de Educación. Colocar Consejo Nacional de Educación nada más y nos van a salir sus herramientas y ahí está seguro de primero la actividad. Totalmente, la de hoy, la de mañana e incluso la del 1 de marzo. Gracias, Sandro, por acompañarnos. A ti, Fernando, muchísimas gracias. A ti y a tus oyentes.